ATV Noticias al estilo Juliana llega gracias a Head & Shoulders ¿Quiénes son los capturados? José Henry Preciado de Alegría, más conocido como Josecito y Fabricio Michel Vera Díaz, alias Fabricio Estos integran la presunta banda Los Chukis del Callao Estos sujetos fueron intervenidos en un bus de transporte interprovincial a la altura del kilómetro 774 de la Panamericana Sur justamente a la altura de Ocoña Según la información que ha trascendido por parte de la policía los intervenidos, los delincuentes se dirigían a la ciudad de Arequipa La idea era luego llegar a Bolivia Cabe mencionar que un día después de este atentado la policía capturó a José Carlos Solari el sujeto que había estado al volante del automóvil el que trasladaba a estos asesinos a sueldo que utilizaron justamente sus armas para matar a toda esta familia Y así empezamos el programa ¿Cómo están? Buenas noches, hoy es jueves tanto por contar, tanto por decir vamos a hablar por supuesto del caso de Josecito y de estos otros delincuentes porque ayer en este programa fuimos los primeros en dar a conocer el nombre la identidad del que ya sonaba como uno de los presuntos sicarios Josécito, Josécito en todos los medios de comunicación fuentes policiales nos informaron que el nombre era José Henry Preciado Alegría y gracias a esa info es que obtuvimos un acta policial que ahora les voy a leer nuevamente por si ayer se perdieron esa parte de nuestro programa para que sepan ustedes que después de este múltiple crimen se fueron a tomar a plena calle en el Callao y los intervinieron pero los dejaron en libertad imagínense ustedes lo que sucedió pero vamos a hablar también del Congreso de la República porque siguen paseándonos y lo peor es que esto ya se ha convertido en una burla que yo ya ni siquiera sé cómo talificar porque sería mejor, creo yo ya que no hablen más del tema de las elecciones que salgan del clóset que digan abiertamente que se quieren quedar hasta el 2026 antes de tenernos a todos inmersos en esta nebulosa en esta especie de cuerda floja donde no sabemos si realmente van a dar un paso más o van a seguir reculando o van a seguir haciéndose los tontos creyendo que somos subnormales, mononeuronales que no tenemos la capacidad de darnos cuenta de que obviamente no hay voluntad política y para los cambios que se requieren para adelantar las elecciones que finalmente el objetivo lo que pide la mayoría de la gente no solo los que están en la calle sino aquellos que responden a las diferentes encuestas es que se vayan todos a su casa los parlamentarios y también la Presidenta de la República, Dina Boluarte hoy ¿qué pasó? que se siguieron burlando no, consiguieron primero las firmas ¿para qué? para volver a debatir el adelanto de elecciones para la mesa directiva dijeron ya ok vamos, vamos a volver a debatirlo si la gente lo está solicitando y luego la mesa directiva la hizo larguísima no, no lo ponía al debate no tocaba el tema no decían miren aquí tengo las firmas que se requieren para por fin hablar por lo menos discutir tener argumentos y determinar por qué sí o por qué no y luego claro hubo un grupo de parlamentarios que dijeron ah no si se están demorando tanto y no nos están haciendo caso nosotros retiramos nuestras firmas esto que significa que no pasó nada otra vez no pasó nada de eso hablamos también en instantes porque tenemos un reportaje sumamente complejo realizado por nuestro compañero Carlos Viguria pero antes vamos con Josecito antes del informe de la captura de estos dos presuntos delincuentes ayer nuestro equipo de investigación determinó en exclusiva que el alias Josecito del que tanto se hablaba que es uno de los sujetos que se ve justamente saliendo del automóvil y que se dirige al carro blanco donde estaban los seis integrantes de esta familia y que el carro era conducido por este sujeto conocido como alias La Tota es uno de los que dispara uno de los que termina matando ¿no? a varios de los integrantes bueno este sujeto tiene nombre no se llama Josecito es José Henry Preciado Alegría tiene solo 18 años ayer mostrábamos sus redes sociales donde desde los 9 años se presentaba en Facebook utilizando armas para posar en diferentes imágenes en fotografías luego nosotros lo que hicimos fue ayer indagar un poco más y acceder a esta acta de intervención policial que demuestra que el día 7 de febrero un día después del crimen múltiple la policía es alertada por una ráfaga de disparos percutidos por arma de fuego al aire que alarmó a los pobladores de la manzana A del asentamiento humano San Judas Tadeo en el Callao motivo por el cual se realizó una aproximación en la zona de influencia con personal de la policía llegándose a tomar conocimiento que el autor de los disparos era el sujeto conocido como Josecito que responde al nombre de José Henry Preciado Alegría la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué no lo detuvieron y por qué no lo trasladaron a una dependencia policial y por qué ahora mismo no está en una carceleta del ministerio público porque lo que hizo este Josecito con Fabricio que es otro de los que justamente ha sido capturado el día de hoy en este bus interprovincial porque querían llegar a la equipa para luego fugar hacia Bolivia este también este Fabricio más conocido como Bicho estaba con Josecito un día después de haber aniquilado a seis personas y dicen que efectivamente Fabricio responde al nombre de Fabricio Miguel Vera Díaz identificado con DNI número tal y se encontraban libando licores de pasaje Galvez Josecito se encontraba vestido con una polera con capucha color negra pantalón jean color azul modelo Chavito y Fabricio estaba vestido con una capucha color roja ¿se imaginan lo que se hubiera ahorrado la policía teniendo que detenerlos en un bus a punto ya de desaparecer de fugar porque saben evidentemente que los están buscando cuando un día después cuando un día después de esta masacre a plena luz del día ya la policía los tenía prácticamente en sus manos veamos este reportaje que habla justamente de la intervención que se realizó rápidamente el día de hoy y que habla justamente de los planes de estos delincuentes que piden en un momento que por favor no los graben por favor por favor no me graben ahí si se asustan allí tienen miedo pero cuando se trata de sacar un arma letal y disparar a quemar ropa y matar a niños incluidos ahí si que no tienen sangre en la cara ¿verdad? y ni un ápice de sensibilidad veamos el reportaje vinieron de sangre las calles de San Miguel pero su plan no resultó como esperaban josecito y bicho dos de los sangrientos sicarios autores del terrible asesinato de toda una familia fueron capturados en Arequipa así vestidos de negro llegaron al auto donde se desató el baño de sangre en pleno mediodía de lunes primero jaló el gatillo José Henry preciado alegría de solo 18 años quien descargó toda su caserina contra Israel San Román alias la Tota segundos después Fabricio Michael Vera Díaz de 27 años también disparaba a matar dentro del auto en el que viajaban los seis miembros de la familia San Román incluidos dos niños el tercero en llegar al ataque fue alias Willy quien aún no ha sido capturado pero tendría las horas contadas Josécito y Bicho fueron capturados armados dentro de un bus interprovincial en el puente Ocoña en Camaná Arequipa y con dinero suficiente como para huir del París quizá por la frontera con Bolivia ambos vestían polos estampados con la cara de uno de sus amigos fallecidos conocidos como la Garrafata agentes de la Dirincre señalaron que estos sujetos formaban parte de una banda conocida como los Chukis del Callao dedicada al sicariato y la extorsión fríos sujetos que palidecían ante la cámara pues no querían ser reconocidos ante el temor a represalias una banda homicida que cobró 10 mil soles por concretar el ajuste de cuentas más sangriento de los últimos tiempos claro valientes valientes asesinos que matan a quemar ropa por más que el conductor haya estado inmerso en un asunto de corrupción que haya sido el líder de una mafia que se dedicaba justamente a cobrar cupos de construcción civil eso no justifica lo que sucedió el lunes pasado eso no justifica que estos asesinos a sueldo bajaran de un auto y mataran a los seis integrantes de una familia porque ahí estaba este sujeto conocido Israel San Román alias La Tota estaba la esposa estaban los padres que cumplían justamente 45 años de casados de hecho la información que maneja la policía es que la razón por la cual habían ido a Plaza San Miguel es porque salían de almorzar de celebrar justamente el aniversario de los padres de este hombre conocido como La Tota pero estaban sus tres hijos menores dos fallecieron a dos los acribillaron allí al interior del auto que culpa tienen los hijos por Dios y hay un sobreviviente que es el de 17 años que obviamente está siendo protegido resguardado por la policía para que nadie arremeta contra él y para que otros mafiosos, delincuentes vándalos, asesinos sicarios no vayan en busca justamente de este que es testigo presencial de todo lo que sucedió como también son testigos como también son testigos el que todavía falta capturar que estaba al interior del carro que es el sicario que baja y luego ingresa y a él sí no lo han capturado otro delincuente más que iba al interior del vehículo y el chofer que fue el primero en ser detenido por la policía nacional y que claramente está dando información porque la policía si no de manera tan rápida no hubiera ya arrestado a Bicho y a Josecito como se hacen llamar estos delincuentes asesinos sicarios ¿qué dijo Josecito cuando tenía a la policía al frente? porque sabía evidentemente que había un agente que lo estaba grabando no pues no jefe no, no no nos grabes nos van a bajar ¿qué significa nos van a bajar? nos van a bajar es nos van a matar si hablamos nos van a quemar porque así funcionan justamente estas organizaciones criminales tenemos ese extracto en exclusiva para que ustedes lo vean entonces vamos a dejarlo claro que tú ni tú matas a los menores no me estás mira tú colaboras conmigo yo también colaboras conmigo nosotros hay que no braves porque la firme jefe lo van a bajar jefe y también ¿a mí me va a bajar? no lo van a bajar a nosotros ¿quién te va a bajar hermano? ¿quién te va a bajar? ¿quién te va a bajar? ya jefe yo voy a colaborar ¿cómo son la gente fuerte viejo? yo quiero yo quiero mayormente nos interesa a los menores a los pequeños a los pequeños por eso esos pequeños ya los adultos ya tendrán su rollo por ahí pues ¿no? ninguno de ustedes son los menores no si en el video se ve ahí en el video se ve cuando los otros nos sobramos al adelante y el de plomo se queda atrás pe maestro o sea el plomo ¿cómo se llama? regresa y remata ¿verdad? no si el de plomo se mete también por eso mete la cabeza y lo remata no lo remata los niños estaban vivos él los ha matado pe maestro tú eres caña ¿caña? ¿caña? no tú eres al caña al caña ya lo tenemos o sea ¿sabías no? si al caña al caña sí ahí le lo tenemos es el que no ha tirado primero no ha hecho nada pero eso va a manejar nada más tú matas al caña ¿mata? a la tota nosotros nos matamos a la tota a la tota ¿quién estaba manejando el caña? a la tota la tota ¿cómo los dos van a matar a la tota? porque el pecado de nosotros no se nos habla a él no la chamba sería alguien claro la chamba solo era él dicen refiriéndose al conductor a este conocido como la tota pero no solamente ascribiaron a la tota de hecho la policía cuando llega al lugar del crimen encuentra más de 30 casquillos de bala mataron a la esposa de la tota mataron a los padres de la tota dos personas ancianas y mataron a los menores ahora que están obviamente ya en manos de las autoridades se tratan ¿no? de limpiar tratan de minimizar su responsabilidad cuando son asesinos a sueldo y hay que decirlo con su nombre y prácticamente lo que están haciendo es atribuirle la responsabilidad al tercer sicario que se ve en el video porque son tres los que bajan uno se queda con el conductor al interior del vehículo y ese tercero supuestamente es el que se dedica a disparar en la parte trasera del carro donde iban los padres de la tota y donde iban los tres hijos menores uno que sobrevive porque por suerte no le cayó ninguna bala porque dicen que la abuela lo protegió y por eso es que ella muere con los impactos evidentemente de bala al instante y los dos menores los dos hermanos menores de hecho está el video donde el sobreviviente empieza a gritar por favor por favor mis hermanos ni siquiera pedía ayuda auxilio por su padre por su madre por sus abuelos sino por sus hermanitos y estos malditos delincuentes lo que dicen es nosotros a los menores no a los niños no nosotros a la tota a la tota bueno aquí han muerto seis personas y se tiene que castigar por supuesto por esto que ha sucedido y que reciban todo el peso de la ley tenemos un cuadro un wall donde podemos identificar justamente como fue el movimiento aquella tarde a plena luz del día repito en Plaza San Miguel exactamente frente al supermercado Plaza Bea ahí está el auto de José Carlos Solari que es el chofer que fue capturado y el primero obviamente en hablar con la policía ahí iba alias Hachi que es el que falta capturar que se encontraba en la parte trasera del vehículo ustedes pueden ver ahí alias Willy que es el que falta capturar que sale con armas que también es un sicario y ahí está alias Josecito capturado y alias Bicho que también es capturado es decir si estos dos los dos primeros Josecito y Bicho aseguran que sí mataron a la tota que el objetivo era la tota pero que jamás jamás apuntaron ni a los abuelos ni a los menores de edad entonces ¿quién es la tercera persona que queda? obviamente alias Willy el que todavía no ha sido detenido todavía no se sabe nada de su paradero y que obviamente tuvo que haber acabado con la vida del resto ¿no? porque murieron seis personas por Dios yo no creo obviamente en lo que pueda manifestar Josecito y Bicho empezando porque son delincuentes sicarios ampones vándalos asesinos a sueldo y hay que tener mucho cuidado y tomar con pinzas cada una de sus declaraciones pero ahí está el momento exacto en que bajan del vehículo el vehículo además el chofer decía no a mí me contrataron fueron 10 mil soles yo no sabía de qué se trataba no sabía y nosotros estamos mostrando estas imágenes que muestran incluso la maniobra temeraria que realiza el conductor de este vehículo José Carlos Solari el chofer capturado para que el carro se coloque de tal manera en que sea muy fácil para los asesinos a sueldo poder bajar dirigirse al carro blanco donde se encontraba la Tota y su familia y luego rápidamente el dar la vuelta para irse pues a la fuga dicho esto señores vamos a ir hasta el centro de la ciudad porque hoy la CGTP convocó a una marcha más temprano a las 4 de la tarde y si bien hubo algún tipo de digamos encontrón entre la policía y un grupo de manifestantes por suerte esto no pasó a mayores nos dicen más bien que ahora el centro de la ciudad está tranquilo que las cosas están digamos bastante calmadas que es una marcha pacífica que prácticamente está ya terminando en todo caso nos informa desde el lugar Leila Suárez Leila ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo estás? buenas noches sí efectivamente estamos en estos momentos en Plaza San Martín porque hasta aquí fueron ya replegados los manifestantes que estuvieron desde la tarde en la avenida Abancay de hecho queda un grupo ya muy reducido de ellos incluso ya la policía ha acordonado esta parte de la Plaza San Martín como puedes observar está acordonando la parte precisamente la salida de Girón de la Unión con el Girón Ocoña es precisamente hacia el Girón Ocoña donde un grupo se ha empezado también a dispersar hacia el centro cívico aún quedan algunos manifestantes que están en esta parte sentados apostados en la Plaza San Martín y es que ya la policía como bien lo mencionaste ha controlado de alguna manera la movilización que se ha dado de manera tranquila podría decirse ha habido algunos enfrentamientos con la policía algunas lanzadas de piedra también pero ha sido oportunamente controlado por los efectivos policiales Bueno Leila vemos efectivamente que lo que nos cuentas se grafica a la perfección en este video en estas imágenes en vivo que nos envías desde el lugar de los hechos esperamos por supuesto que la situación se mantenga calmada estamos viendo efectivamente a un grupo importante de manifestantes hay resguardo policial prensa y vamos a ver que sucede en el transcurso de los próximos minutos horas días esto de las protestas de las manifestaciones evidentemente es algo que va a continuar en los últimos días estamos dando fe de que este tipo de eventos se están llevando a cabo de manera pacífica no dejan de haber digamos disputas o pequeñas broncas entre la autoridad y algunos protestantes que son principalmente los agitadores los que quieren alimentar el caos pero en términos generales podemos decir que son manifestaciones justas son democráticas forman parte del derecho de la libertad que tenemos todos de salir a la calle y formar parte de una manifestación y de eso se trata eso no puede ser castigado lo que se sanciona justamente es el vandalismo el romper parte de la ciudad de las escaleras de las paredes del centro y agarrar estos bloques duros de cemento para remeter contra la policía herir policías como tampoco se puede permitir que los policías violenten como lo hemos repetido hasta el cansancio en este programa el propio reglamento y disparen pues ¿no? disparen a matar a gente inocente que evidentemente lo único que estaba haciendo era participar de una queja multitudinaria porque eso es finalmente una marcha un espacio donde tú vas con un grupo de personas conocidas o no para decir algo con lo que no estás de acuerdo también hay marchas que pasan por una celebración pero no es el caso de lo que estamos viviendo en nuestro país y hay otros puntos otras regiones al interior del país donde se registran también este tipo de protestas por ejemplo en Puno aquí esta noche se reportó un incendio en el sector Casuarinas exactamente en un taller mecánico de la municipalidad provincial de San Román en el marco claro que sí de las protestas de las manifestaciones pero todavía no se conocen las causas del incendio durante la tarde hubo enfrentamientos entre la policía un grupo de manifestantes también en su intento de ingresar a las instalaciones del aeropuerto internacional en Camanco Capac los protestantes han lanzado piedras a los efectivos de la policía nacional ellos han respondido con bombas lacrimógenas para dispersarlos y mientras esto sucede en Puno o ha pasado en Puno en Arequipa el hospital Goyeneche que es además el más antiguo del sur si no me equivoco tiene más de 100 años desde que fue fundado se inundó anoche debido a las fuertes lluvias el gobierno regional CEDAPAL el ejército todos unieron para poder colaborar con la limpieza de este centro médico casi todos los ambientes han sido afectados por el agua que llegó aproximadamente a los 50 centímetros de altura imagínense ustedes además se reportó el atoro de la red del alcantarillado del nosocomio lo que evidentemente tratándose de un centro médico agravó todavía más la situación las áreas más afectadas fueron oncología y las salas de operaciones tres de ellas han quedado inhabilitadas imagínense ustedes tanta gente esperando por una intervención quirúrgica y no pueden obviamente operarse ¿por qué? porque evidentemente este hospital está a punto de colapsar hace rato en Arequipa están esperando por supuesto a que se empiece a construir un hospital alterno donde puedan ser trasladados todos los internos donde puedan recibir a más gente y en mejores condiciones pero eso definitivamente sigue siendo una utopía y para que vean que esto no es un engaño ni digamos una intención negativa por parte nuestra de hablar de una situación que no es tan real como se ven imágenes vamos a conversar a continuación con Carlos Caracela quien es director del hospital Goyeneche justamente quien ha tenido la amabilidad de aceptar una entrevista conmigo esta noche doctor ¿cómo le va? Muy buenas noches señora Yuliana y a todo su equipo y a los televidentes en general las imágenes que estamos viendo son terribles personal médico limpiando baldeando tratando de extraer el agua que ingresó producto justamente de estas precipitaciones lluvias que en Arequipa han generado incluso huaicos como lo hemos estado anunciando aquí en el programa se sabe que son épocas de lluvias y se sabe por supuestamente que este hospital desde hace rato no está en las mejores condiciones que no se le realizan mantenimientos a ver no hubo una alerta por parte del hospital con cierta anticipación para ver la manera de evitar que esto que estamos viendo suceda no recuerden que el hospital Goyeneche tiene ya 111 años y es de infraestructura ya obsoleta es de ciliar entonces lamentablemente durante todo ese tiempo no ha tenido el mantenimiento respectivo nosotros es un hospital 3-1 en Arequipa tenemos dos hospitales el honor delgado y el Goyeneche que soportan todo lo que es Arequipa y todos los departamentos de todo el sur entonces esta problemática se viene no es nueva es de todos los años claro pero si todavía no se construye este hospital que ustedes Arequipa en general está esperando desde hace tanto rato y lo único que tienen es este el Goyeneche porque no las autoridades dicen ok mientras se empieza a construir el otro hospital veamos la manera busquemos la forma de que si hay lluvias de que si esto realmente genera un problema mayor no afecta al personal médico y sobre todo a las personas que están hospitalizadas la información que tenemos nosotros es que hay tres tres salas de operaciones que han sido declaradas ya inhabilitadas si justamente nosotros tenemos cinco salas de las cuales tres ya son inhabilitadas hemos llegado al extremo de que el día de ayer por los interruptores salía el agua o sea por los cables de electricidad salía el agua que peligro entonces como ya pueden darse cuenta este hospital ya cumplió su ciclo entonces acá es la tarea así definitiva la solución es hacer un nuevo hospital nosotros en el hospital tenemos un área de 45 mil metros cuadrados de eso tenemos 26 mil metros libres para hacer un hospital pero adyacente a ese terreno tenemos un área de la beneficencia que es de 14 mil metros entonces nosotros nos preguntamos si nosotros es nuestro país y está dividido en sectores porque y la vida es lo más importante lo más preciado y cualquier persona puede sufrir un accidente nosotros como médicos tenemos que tener lo necesario para poder socorrer a estos pacientes entonces desde hace años se han vendido muchas historias han hecho incluso este compra de las maquetas han hecho o sea unas cosas pero que deja de mucho que pensar lo que ya bueno mirar para atrás creo que es perder el tiempo lo que nosotros estamos haciendo hemos planteado así definitivamente la solución de las autoridades de turno que cosa es que una vez que esos 14 mil metros cuadrados se sumen a los 26 mil que tenemos libre y en eso si podemos llegar a los 60 mil metros cuadrados para hacer un hospital 3-1 para todo el sur del Perú claro pero la pregunta es para cuando si usted mismo nos cuenta que tiene esperando tantísimo tiempo por eso que es absolutamente fácil de concretar si hay voluntad y presupuesto y ya se ha dicho antes que plata hay lo que falta es voluntad y que alguien diga bueno acá es el terreno vamos de una vez a construir esto porque estamos hablando de la salud de los arequipeños ¿cuántas personas hay ahora mismo hospitalizadas en el hospital Goyeneche doctor? son 280 280 ¿cuántas personas requieren operación ahora mismo? porque si de 5 salas de operaciones solamente han quedado funcionales 2 me imagino que evidentemente aquellos que tenían programada alguna intervención quirúrgica van a tener que seguir haciendo cola y esperar y la cola es de 200 pacientes 200 pacientes esperando por intervenciones quirúrgicas a ver Dios mío y ojo mire ojo de que esas 5 salas son insuficientes o sea en la vida diaria que nosotros hacemos son insuficientes tenemos que crecer a más salas este hospital a pesar de la infraestructura que manejamos acá el pilar más fuerte porque está manteniendo en los hospitales por los trabajadores que están laborando con un esfuerzo sobrehumano trabajan fuera de turno imagínense que el presupuesto que nos asignan para mantenimiento del hospital es cero cero soles entonces solamente para mantener para el personal de limpieza de todo ese hospital que tenemos son 4 personas por día 4 personas para todo el hospital y dígame usted es cierto que en traumatología donde además podrían recibir hasta 30 pacientes al día solamente hay un traumatólogo eso es verdad no tenemos 4 traumatólogos si no hay áreas por ejemplo reumatología es diferente reumatología solo hay un reumatólogo solo un reumatólogo y 4 traumatólogos si un nefrólogo un nefrólogo uno y cuántas personas piden cita por un nefrólogo con un nefrólogo o con un reumatólogo diariamente lamentablemente lamentablemente las enfermedades crónicas son de las personas adultas y nuestra población adulta es grande la consulta de estos pacientes por lo menos es 30 o 50 por día entonces un profesional por más que quiera no va a poder atender es imposible es imposible ¿cuál es la solución? incrementar el presupuesto para contratar inmediatamente a los profesionales y desde aquí llamar la atención al gobierno regional llamar la atención al gobierno central ministerio de salud por favor estamos hablando del hospital más importante de Arequipa que tiene más de un siglo de existencia y que no se le da mantenimiento que no tiene suficiente personal que tiene más de 200 personas ahora mismo hospitalizadas en medio de un espacio donde gotea por todos lados literalmente se hace agua hay solamente dos salas de operaciones disponibles y encima ni siquiera cuentan con todo el material médico que se requiere para una intervención es tremendo lo que usted cuenta desde aquí nuestra solidaridad por supuesto y nos sumamos al llamado de atención para que concreten por Dios se invierte en tanta estupidez realmente hay espacios lugares distritos provincias donde el canon es alto y hacen plazas que nadie visita de pronto una escultura que es el reflejo de algún tipo de sueño no cumplido del alcalde de turno y algo que es vital para la salud de las personas como un hospital sigue esperando a que alguien realmente diga bueno manos a la obra tenemos el terreno ni siquiera lo tenemos que buscar vamos a ponernos a trabajar y darle calidad de vida y darle un servicio como merece cualquier ser humano aquellos que van justamente a atenderse al hospital Goyeneche muchísimas gracias doctor Caracela por esta entrevista yo tengo que bueno seguir renegando realmente porque vamos a ir ahora con esta nota que no hace más que sentir que es una cachetada a nuestra dignidad yo estoy segura que más allá de que algunos puedan estar de acuerdo o no con lo que yo pueda decir pensar etcétera creo que en esto la mayoría estamos de acuerdo las encuestas por lo menos lo manifiestan el congreso no solamente nos estuvo paseando y agarrando de tontos durante más de tres semanas con el cuento del adelanto de elecciones cuando ya se sabía era obvio que no iban a encontrar un punto una especie de intersección para lograr un consenso y responder al pedido de la gente que es adelanto de elecciones que se vayan todos a su casa congreso y gobierno central es decir Dina Boluarte y compañía pero ahora quieren seguir jugando a esto de que te tomo el pelo a esto de que eres el tontito te agarro de bobito eres el el lorna del salón al que vamos a seguir bulliando y no somos ni lornas ni estúpidos somos gente lo suficientemente consciente de lo que ustedes están haciendo perdiendo tiempo más de que ya han perdido para seguir paseándonos con un cuentazo que ustedes mismos saben que es algo que no se va a concretar resulta que hoy que hoy que sucedió en el congreso de la república trasidas y venidas era un día clave para volver a debatir no el tema de el adelanto para el 2023 del proceso electoral de las elecciones y se necesitaban 62 firmas para que esto entra a debate en el hemiciclo se consiguieron las rubricas si las 62 si estamos hablando de algo que debería de ser prioridad porque la gente en la calle lo está pidiendo porque cuando se inicia la sesión en el hemiciclo no arrancan con este tema no la hicieron larga 9 de la mañana 10 de la mañana 11, 12 pasaban las horas a la 1, 2 de la tarde resulta que un grupo una bancada política dice nosotros retiramos nuestras firmas ya no tenían las firmas que se necesitan para debatir y así nos tienen y luego cuando Carlos Viguria nuestro reportero les pone micrófono a aquellos que obviamente tienen que responder esto es lo que contestan vamos con la nota no hagan bulla porque los congresistas están muy cómodos en sus curules o se esperaba que incluyan el adelanto de elecciones en la agenda del pleno pero nuevamente volvieron a mecer a un sector de la población que exige que se vayan todo empezó con este anuncio con el propósito de incluirlos en agenda de la presente sesión se autorizó la entrega de una propuesta de acuerdo o lo mismo que es una acta virtual de junta de portavoces por esta acta virtual se acordaría que si se alcanzaba la mayoría simple de congresistas se volvería a debatir el adelanto de elecciones necesitamos 76 votos para que se vuelva a abrir el debate ya ese es el procedimiento eso es lo que requerimos y esperamos que esos 66 se ven mientras Efe no seguía con su agenda los congresistas analizaban si firmar o no el acta serlo implicaría perder o ganar el apoyo en sus listas para la elección de la segunda vicepresidencia pero una a una las bancadas se fueron sumando en una extraña alianza entre las izquierdas y fuerza popular se alcanzó las firmas requeridas a las 11 de la mañana Flor Pablo llevó el documento firmado rápidamente hacia la mesa directiva donde estaba Williams y le pidió que lo ponga a debate me dijo que lo iban a ver pero de hecho de ahí seguían los temas seguían las leyes declarativas lo que expresa que no hay pues una voluntad a pesar de que ya habían las firmas Williams siguió con su agenda y dejó el adelanto de elecciones de lado mientras tanto las conversaciones entre congresistas seguían y ocurrió lo inesperado que me llena de orgullo ser parte de este congreso mientras el debate no se daba a la una de la tarde el bloque magisterial se echó para atrás con la firma de Elizabeth Medina la bancada de profesores sacó cuerpo y echó al tacho la posibilidad de debatir el adelanto de comicios varios congresistas se mostraron sorprendidos y hasta traicionados porque esta bancada fue la que pidió que se aborde este tema sin palabras ellos son los que han presentado el documento de reconsideración es decir ya no vamos a debatir el tema del adelanto de elecciones no hay las firmas yo no sé cuáles son esas idas y venidas que ha tomado el bloque magisterial desconcertante yo creo que tal vez han tomado la decisión que no quieren irse lo que te puedo decir que estos maestros pues no tienen palabra ese extraño cambio de opinión a última hora se dio porque no se había incluido debatir la asamblea constituyente no lo que sucede es que tiene que ir acompañada como le manifiesto del referéndum para la asamblea constituyente claro nosotros hemos tenido el proyecto y indudablemente sobre esa base tiene que respetarse nuestro pedido que es el pedido de la población sin embargo en este bloque hay grietas la mayoría tomó por esta decisión y particularmente vuelvo a decir yo no estoy de acuerdo si hay que irse hoy mañana con tal de darle solución al problema que estamos nosotros viviendo hay que hacerlo peor aún otros miembros de bloque magisterial no estaban ni enterados yo no tengo conocimiento de eso porque no hemos tenido una reunión de bancar yo no sé cómo ha ingresado ese documento desconozco al cierre de esta nota se seguían buscando firmas de otros grupos somos Perú se ofreció apoyar bueno sí porque hemos estado ocupados en esta reunión donde propusimos a nuestro candidato mientras las horas pasan y se acerca el fin de la legislatura mañana se buscan a voceros para reactivar el debate de adelanto de elecciones pero la posibilidad de que ocurra son cada vez menores con un congreso que sigue meciendo a la población con una salida desde su lado encima que hipocresía ¿no? ¿por qué? ¿por qué señores del bloque magisterial retiran su firma si ustedes ya habían formado parte justamente de este grupo de parlamentarios y habían logrado 62 rúbricas ah no lo que pasa es que nos dimos cuenta que no se estaba tomando en cuenta el tema de la asamblea constituyente que no leen los documentos antes de firmarlos encima nos toman el pelo a ese nivel ya lo otro era escandaloso pero esto es todavía mucho más grave no se quieren ir no se van a ir es la verdad y si se van es a la fuerza desgraciadamente cosa que nadie quiere porque por favor si algo justamente tenemos que evitar son más actos de violencia y mayor inestabilidad en un país donde ya no existe ni siquiera la institucionalidad por favor por favor lárguense lárguense en serio dedíquense a otra cosa regresen después no sé esperando 5 años cuando tengan la oportunidad de volver a postular y a ver si la gente los elige pues no sé pero váyanse váyanse la gente no quiere a este congreso y no podemos todos los días estar hablando de marchas de protestas algunas más violentas sangrientas que otras y justamente hablando de protestas hay un tema que no está cerrado ojo porque se ha cumplido un mes un mes desde que 18 personas murieron en julia capuno 18 personas 17 civiles un policía quemado vivo resulta que aquí están las necropsias que las voy a volver a presentar y las voy a mostrar cuantas veces sea necesario para demostrar que todos los que perdieron la vida fueron impactados por armas de fuego por balas y no las dum-dum como nos dijo la presidenta Dina Boluarte que los trajeron ah las trajeron los ponchos rojos de Bolivia eso es una falsedad esa es información apócrifa aquí les vamos a seguir diciendo las cosas tal cual sucedieron porque alguien tiene que pagar por lo menos políticamente por la muerte de estos seres humanos regresamos a ver defender la vida no convierte a una persona en defensora de terroristas de genocidas de malditos asesinos y creo que a estas alturas del partido ustedes saben perfectamente cuál es mi postura hace rato vengo diciendo cómo es que la policía no ha logrado identificar a los malditos que quemaron vivo a una gente a un suboficial en Juliaca y así mismo pido que se sepan se sepa quiénes fueron los policías los militares que se presume mataron a 17 civiles en estas manifestaciones que se llevaron a cabo hoy hace un mes porque se ha cumplido un mes exactamente desde que se produjo esta masacre en Juliaca Puno y no hay ni siquiera una sola persona desde el gobierno central que haya respondido asumiendo su responsabilidad política nadie nadie aquí no pasa nada aquí no sucede nada porque seguramente eran terrucos porque seguramente eran vándalos yo les voy contando por si algunos no saben que había un médico que lo que estaba haciendo cuando fue impactado por bala era ayudando a heridos a gente que había caído justamente en medio de las manifestaciones habían menores de edad había un hombre que había salido a comprar pan y lo mataron le cayó una bala y aquí está lo que ustedes en todo su derecho tienen que exigir al periodismo claro que sí las pruebas los documentos aquí están los certificados médicos aquí están los certificados de necropsia aquellos que nosotros presentamos en exclusiva hace exactamente un mes más o menos y desde ahí muchos dijeron Juliana remete contra la institución policial se va en contra de la policía que tiene que poner alto al fuego que tiene que poner orden en un país que se está desbordando yo no insulto a la policía yo no ataco a la institución yo soy de las que cree lo que manda la constitución que las responsabilidades son individuales pero aquí tienen que haber responsabilidades penales gente que tenga que obviamente recibir un castigo por lo que hizo y responsabilidades políticas también que tampoco las hay y aquí más bien lo que sí existe son heridas penetrantes en tórax posterior por arma de fuego y todas por balas que pertenecen a AKM por ejemplo que son armas que utilizan los policías y los militares allá quienes quieran creerle a la presidenta de la república Dina Boluarte cuando salió a decir sabemos que los muertos han fallecido por impacto de balas dum-dum porque han llegado los ponchos rojos porque se trata de un arsenal que han enviado de Bolivia mentira votaron la después en una entrevista cuando se le consulta por eso dice bueno la verdad es que no hemos logrado verificar esa información el primer ministro no puede corroborar lo que anuncia abiertamente y de manera absolutamente irresponsable la jefa de estado la presidenta de la república la que habla con el ministro del interior con el ministro de defensa con el director de la dini con el premier porque esas balas dum-dum no mataron a estas personas las balas dum-dum lo hemos explicado aquí incluso hasta con cuadrito se caracterizan justamente porque al impactar en el cuerpo de la víctima de manera automática se expanden y generan una herida muy grande y eso en los certificados de necropsia sale y eso en los certificados médicos sale y en todos los documentos que yo tengo aquí de los fallecidos no hay un solo muerto por bala dum-dum pero si por balas que son justamente son justamente vinculadas a estas armas que si utiliza la policía y que si utiliza los militares y si de pronto algún vándalo algún agitador azuzador utilizaba estas armas las consiguieron de contrabando lo que fuere que lo demuestren para eso está la policía y para eso está el ministerio público mientras yo les voy contando justamente lo que ha sucedido el día de hoy en Puno en instantes voy a conversar con Carlos Rivera abogado de IDL de doctor especialista en derechos humanos quien ha tenido la amabilidad de venir al programa esta noche hoy obviamente ha sido un día triste en Puno estamos viendo a este grupo enorme de personas de seres humanos que han salido a la calle a recordar a sus muertos algunos familiares padres hermanos hijos primos tíos pero también vecinos y también población que de pronto no tenía absolutamente ningún tipo de vínculo con los muertos pero que quieren justicia y están en todo su derecho de reclamar que los que mataron a estas personas paguen por lo que hicieron se hizo una misa obviamente fue muy triste familias enteras llorando la partida de sus seres queridos y para hablar de esto y para hablar de esto y más ya está con nosotros el doctor Rivera Carlos gracias por venir muchas gracias por la invitación Juliana es delicado tocar este tema cuando no debería hacerlo porque simplemente el simple hecho de salir a decir cómo es posible que nadie asuma responsabilidades cómo es posible que nadie haya nadie haya demostrado siquiera que uno de los muertos haya estado vinculado a Movadef a Sendero Luminoso al MRTA pasan a terruquearnos a decirnos que somos defensores de genocidas que compartimos el pensamiento Gonzalo cuando lo que estamos exigiendo es responsabilidades que no hay justicia justicia sí, sí, sí mira es no solamente lamentable sino yo diría a estas alturas preocupante porque se cumple hoy un mes de la masacre de Puno los 17 fallecidos por armas de fuego como tú has mencionado disparadas por las fuerzas del orden y el policía asesinado de la manera más cruel ¿no es cierto? frente a eso lo que tenemos es una actuación por lo menos ambigua del ministerio público nos da la impresión de que las decisiones que se han ido tomando desde la fiscalía de la nación han generado una consecuencia lamentable es decir un mes después la fiscalía de Puno que tiene a cargo el caso no ha identificado por lo menos hasta ese momento a nadie como presunto responsable de los hechos que tengo entendido que la que está viendo el tema es la fiscalía corporativa penal cuando creo yo que debería de ser una fiscalía especializada en derechos humanos sin duda alguna y por eso decimos que las decisiones que toma la fiscal de la nación desde que ocurren los hechos han tenido este tipo de consecuencias porque no cabe ninguna duda Juliana que estamos ante un crimen contra los derechos humanos la pregunta es por qué razón desde la fiscalía de la nación se permitió que la apertura de la investigación sea por una fiscalía de crimen organizado cuando en realidad no tiene ningún tipo de competencia de hecho esa fiscalía a los pocos días tuvo que derivar el caso a esta fiscalía corporativa que es una fiscalía penal común que asumió el caso hacia el 12 13 de enero y hasta el día de hoy no ha identificado a los responsables no ha llamado a declarar a los familiares de las víctimas todavía no tiene las pericias balísticas prueba tan importante en un crimen de esta naturaleza y nos da la impresión que es una investigación sin rumbo y el día de hoy ha cumplido el 50% del tiempo que se dio para desarrollar la investigación bueno van a añadir también que es sospechoso llama la atención a mí personalmente me causa una sensación bastante extraña que la propia fiscal de la nación Patricia Benavides a quien hasta hace algunos meses veíamos muy enérgica dando incluso conferencias muy activa pidiendo justicia diciendo que iba a investigar hasta el milímetro las denuncias que existían y existen contra el expresidente el golpista Pedro Castillo y que ahora no diga absolutamente nada todo bien yo aplaudo que haya sido tan valiente de abrirle una serie de indagaciones a Castillo muy bien pero ahora debería de seguir haciendo las cosas bien y decir por esto la gente va a responder y no solamente por los civiles también por el policía quemado vivo exactamente si en la lógica que desarrolló Patricia Benavides durante los meses de gestión del presidente Castillo los crímenes cometidos desde el poder y organizó un equipo especializado y me parece que hizo bien porque finalmente develó frente a la sociedad los crímenes que se estaban perpetrando teniendo la cabeza a Pedro Castillo como líder de esa organización criminal pero si en una sociedad democrática hay algún tipo de crímenes que reflejan ser cometidos desde el poder son los crímenes contra los derechos humanos pero desgraciadamente la línea que divide la defensa de los derechos humanos y salir a pedir por favor que se encuentre que se ubique que se sepa quienes fueron estos policías militares que arremetieron al punto de matar a estas personas pues automáticamente te convierte en alguien que arremete contra la institución policial y que entonces te convierte en cómplice de los vándalos delincuentes que rompen la ciudad y que agarran bloques de cemento para arremeter contra gente del orden y eso no es verdad definitivamente no es verdad porque creo que las familias que hace un par de minutos han estado en la en la cámara en la televisión la población de Puno que ha hecho el día de hoy una misa una congregación masiva están reclamando una sola cosa que es justicia justamente es decir me parece que es lo elemental de una sociedad democrática que cuando se comete un crimen grave las instituciones del estado responden de una manera eficiente y justamente lo eficiente en un crimen de esta naturaleza es que las fiscalías especializadas de derechos humanos sea la de Alacucho sea la de Lima que tienen competencia nacional asuman esta investigación como también tenemos que saber quienes fueron los delincuentes que quemaron vivo a este policía y aquellos también que han dejado heridos a varios agentes en las manifestaciones tirándoles palos lanzándoles piedras y tirándoles bloques de cemento porque son delincuentes la actuación de la justicia no solamente tiene que estar como que inclinada en una sola dirección es decir como que perseguir a los la fuerza del orden sino a todos a los que comentan hechos delictivos el crimen del policía sonjo me parece que es un hecho simplemente horrible bestial no es cierto y tiene que ser investigado y sancionado como corresponde tengo que ir a la pausa comercial y quiero regresar contigo para hablar acerca de los 59 civiles muertos que tenemos ya los 1229 heridos los policías también que están heridos el policía muerto y hablar de esto que pareciera pues ser una historia desgraciadamente que no tiene cuando acabar porque lo que exige la población evidentemente es un cambio total una reforma absoluta que se vaya el congreso que se vaya la presidenta Dina Boluarte pero ahora mismo ninguna de las dos cosas claramente va a suceder regreso con Carlos Rivera abogado de IDL y experto en derechos humanos aquí en el programa una pausa muy breve regresamos a ver seguimos aquí en el programa conversando con el doctor Carlos Rivera abogado especialista en derechos humanos abogado de IDL y claro se cumple un mes de esta masacre porque fue una masacre a pesar de que César Combina dice no Julia la masacre no fue y ha habido una discusión en algún momento ahí en las redes sociales no vale tampoco la pena seguirle mucho el hilo de la discusión a Combina y a otros pero lo cierto es que fallecieron 18 personas 17 civiles y un policía y nadie asume responsabilidad penal por las razones que nos comentaba justamente Carlos antes de la publicidad pero yo le pregunto a él también como abogado donde están las responsabilidades políticas lo de Juliaca sucede después de lo de Ayacucho cuando el premier hoy Alberto Taro era ministro de defensa y lo premian dándole el premierato entonces ¿cuál es el mensaje? ¿la impunidad absoluta? sí claro yo creo que el mensaje de hacer premiera o tárola después de Ayacucho después de lo de Arequipa después de lo de Andahuaylas simplemente es un mensaje de impunidad a las fuerzas del orden ¿no es cierto? decir mira acá el responsable político de lo que ocurrió en Ayacucho va a ser ahora el que conduce junto conmigo las riendas del ejecutivo y ese me parece que es el peor mensaje pero no solamente es el mensaje de colocar a Otárola creo que es el mensaje también de ir felicitando a las fuerzas armadas de decir que la policía es inmaculada en general hay un discurso abierto de impunidad ¿no es cierto? que creo que tiene que involucrar a la presidenta de la república a los dos primer ministros que ha tenido Lestedina Boluarte a los ministros del interior y de defensa ni siquiera los interpelan en el congreso de la república y mira creo que es además una narrativa que no solamente compromete el ejecutivo sino también a quienes controlan el congreso de la república de nuevo en el gobierno de Castillo probablemente con justa razón ¿no es cierto? se interpeló a cuanto ministro apareció sobre todo por incapaces o por mediocres o por corruptos pero acá creo que tenemos hechos probablemente mucho más graves porque tiene que ver con la muerte de más de 60 peruanos y el congreso de la república ni se ha inmutado no ha llamado a nadie no ha interpelado a nadie bueno si uno lee los tweets los comentarios o escucha algunas declaraciones sobre todo de manifestantes de la derecha desde el congreso de la república indignadísimos pidiendo justicia evidentemente para este policía cobardemente milimente quemado pero que pasa con los civiles porque pensar que todos eran delincuentes como muchos mensajes no se ha demostrado perdón que uno solo haya sido delincuente que tenga antecedentes penales o que haya estado preso en absoluto pero además inclusive tratando de desarrollar esta tesis de la legítima defensa que algunos han intentado presentar como argumento para matar a los manifestantes en realidad los exámenes de necropsia y entiendo que también las perisas dan cuenta que todos los disparos han sido a larga distancia es decir en ningún caso los manifestantes generaron un riesgo inminente o un peligro siquiera ligero sobre la integridad o la vida de los sin que esto signifique o esto represente que toda la policía violenta el reglamento y que actúe de mala manera hay policías que son impecables por eso hay que respetar la institución pero hay que reconocer esos malos elementos y obviamente sancionarlos pero eso no se está haciendo yo digo ¿dónde está inteligencia? lamentablemente el mensaje que se está enviando de decir oye acá no ocurrió nada cuando el jefe de la séptima región dice no en realidad una bomba lacrimógena no puede causar un crimen como el del señor Santisteban comienzas a tener la necesidad de vincular los hechos delictivos que se han perpetrado respecto de ciudadanos ¿no es cierto? en diferentes lugares del Perú ¿no es cierto? con decisiones que institucionalmente se están tomando bueno cuando sucedieron estos hechos fatídicos hubo dos comunicados el mismo día diferentes exacto de salud y del ministerio interior donde tenían una narrativa que no digamos era acorde a lo que habían manifestado horas antes sí claro claro es decir me parece que se ha puesto en marcha una maquinaria este que pretende negar la realización de los hechos pretende imponer un discurso oficial llamémoslo de esa manera ¿no es cierto? negando que lo que se está viviendo son crímenes contra los derechos humanos claro como son crímenes contra los derechos humanos cuando se remete y se mata a un policía también la vida es la vida pero a lo que voy yo es a lo siguiente Carlos que además preocupa y mucho la presidenta de la república cuando sale ¿no? a hablar acerca de estas muertes a mí me dio mucha pena cuando no arranca su discurso diciendo lamento mucho mis más sentidas condolencias a los familiares de estas personas que han fallecido era lo más correcto ¿no? que era lo correcto además y hacer lo propio con Víctor Santisteban al que lo mataron ni piedra puntiaguda ni no lo mataron ni lo mató la policía y ahí está el video hay una evidencia gráfica así es así es que solo la policía intenta cuestionar pero encima sale a decir que los muertos fueron ejecutados por balas dum-dum y la policía no maneja armas artesanales que son las que disparan balas dum-dum y no hay un solo certificado de necropsia y yo aquí tengo toda la documentación Carlos todo el equipo de investigación después te voy a dar una copia si quieres tú que eres abogado te va a interesar mucho tener esta documentación en ningún caso en ningún caso hay bala dum-dum que además se caracteriza como se los hemos explicado a los televidentes por generar una herida abierta porque una vez que ingresa el cuerpo se expande y explosiona el proyectil de acuerdo eso no hay no existido ¿dónde está? las pericias las pericias balísticas en el caso de Ayacucho en el que estamos interviniendo en el caso de este de Puno también ¿no es cierto? o sea dan cuenta de disparos de armas de fuego de armas tipo fusiles ¿no es cierto? y del milímetro de 7.62 milímetros que corresponde justamente a las armas que usan la policía y las fuerzas armadas ¿existe la posibilidad de que algunos vándalos hayan encontrado pues en el mercado negro estas armas para atacar a la policía y a otros protestantes que estaban allí de manera pacífica? mira en ningún caso ni en el caso de Andahuayla ni en el caso de Arequipa ni en el caso de Ayacucho y tampoco en el caso de Puno en ningún momento la policía ha dado registro de que ha habido un enfrentamiento armado con manifestantes o que ha habido la utilización de armas de fuego por parte de manifestantes en ningún momento es decir creo que la propia versión oficial que la policía ha dado es que han enfrentado manifestantes agresivos violentos pero nunca han dicho que han utilizado armas de fuego el uso de las armas de fuego ha venido desde las fuerzas del orden policía y el ejército en el caso de Ayacucho y por lo tanto si la evidencia forense para llamarlo técnicamente da cuenta de que los crímenes o las muertes de esas personas se han ocasionado por ese tipo de armamento por lo tanto las investigaciones del ministerio público tienen que apuntar en esa dirección y en el caso de Puno me parece que es absolutamente indispensable un cambio de rumbo de esa investigación no puede ser una investigación que esté como que a la espera de un milagro y sin ningún tipo de conducción creo que ahí lo indispensable es de que las fiscalías de derechos humanos asuman esa competencia en el tiempo más corto gracias por haber venido Carlos yo creo que es importante hablar de este tema y cuando se cumplan dos meses y seguimos así en la deriva a nivel penal a nivel responsabilidades políticas volver a hablar del tema porque el hecho de estar aquí en Lima tener un programa en la capital no quiere decir que no sentimos parte del dolor que ahora mismo manifiestan los primos los tíos los hijos de aquellas personas que fueron ejecutadas en Puno también en Ayacucho y que seguramente espero que no pero creo que va a pasar van a seguir muriendo porque este país continúa cada vez más polarizado gracias Carlos Rivero por venir y quiero que preste atención al reportaje que nos ha traído Candy Es una denuncia por abuso de autoridad nosotros vamos a mostrar los hechos y ustedes van a concluir yo ya sé de qué se trata evidentemente la nota y creo que esto es un escándalo porque el director del hospital Negreiros ha sido acusado por un chofer de haberle pedido que por favor lo lleve a un hotel que lo lleve a su casa que lo lleve a una lavandería y hay fotos hay imágenes donde se ve este carro que pertenece efectivamente a E-Salud a E-Salud en estos espacios que yo estoy mencionando y Candy con todos los elementos obviamente en sus manos fue al hospital y conversó con el director la pregunta es ¿qué respondieron? vean el reportaje se presentaba como un médico intachable preocupado por la salud de los vecinos chalacos pero lo acusan de disponer a su antojo de los recursos de uno de los hospitales más grandes del Callao para su beneficio personal se está aprovechando utilizando recursos de la institución para provecho personal le decía a las trabajadoras de limpieza que vayan a hacerle limpieza a su guarda el hombre que aparece en este video es Jaime Chandubí Rivas director del hospital Luis Negreiros aquí lo vemos en el frontis de su domicilio acercándose a un auto que lleva el logo de salud uno de los choferes del hospital denunció que el doctor Chandubí le obligaba a hacer trabajos particulares como el de recoger ropa de su casa y llevarlo a la lavandería utilizando la movilidad oficial como prueba el trabajador presentó estas fotografías donde se observa un vehículo guinda estacionado delante de una lavandería en el Callao el auto lleva el logo de salud y según el registro de la placa la unidad le pertenece al seguro social de salud su función específica era ser chofer es decir para hacer trabajos movilización para trabajos exclusivamente del hospital pero sin embargo el director lo hacía utilizar el servicio de transporte del hospital para hacer cosas particulares como llevar su ropa a la lavandería recogerlo ir al mercado y eso está mal la denuncia presentada por el sindicato nacional de trabajadores de la seguridad social también señala que el director del hospital llevaba trabajadoras de limpieza del hospital a su domicilio como se muestra en esta fotografía en esta otra imagen se observa el mismo vehículo guinda con varios artículos de limpieza frente a la vivienda del médico y esta otra foto del auto de salud fue tomada en el mismo lugar pero en horas de la noche utilizaba personal de limpieza del hospital para llevarlo al hospedaje donde él estaba para que hagan labores de limpieza que tampoco no es correcto porque ese personal de limpieza se ha sido contratado para hacer trabajo exclusivamente en el hospital negrero usted enviaba trabajadoras de limpieza a su vivienda no señorita yo lo único que he hecho es y si enviado a una trabajadora pero después de su trabajo y dándole una propina evidentemente pero no dentro de sus labores lo puede corroborar tranquilamente con su empresa el chofer que realizó la denuncia es Edson Díaz Tello según este oficio presentado ante el presidente ejecutivo de salud el empleado renunció debido a que venía siendo acosado y sometido al abuso de autoridad por parte del director del hospital doctor Jaime Chandubí Rivas según su madre el ex trabajador soportó durante meses realizar funciones que no le corresponden debido a que es el único sustento de sus dos hijos él me dijo que fuera de sus funciones algunas cosas pero ¿cómo qué cosas? no sé como llevar paquetes para su casa él este iba a hablar tratar de de solucionar esto porque él tiene su carga familiar tiene sus dos hijitos ha tenido que renunciar porque era mucho abuso de autoridad aparte le hacía trabajar del día a sábado fuera del horario de trabajo Jaime Chandubí negó las graves acusaciones en su contra y justificó la constante e inusual presencia de un vehículo de salud en su domicilio ¿por qué hay fotos de vehículos de salud en el frontis de su vivienda señor Chandubí? a ver habrán sido dos o tres meses que me ha ido a dejar pero ha ido a dejarme producto de algún término de trabajo que creo que no es ningún delito se trata de una nueva denuncia de presunta corrupción que afecta al golpeado sistema de salud del país en un comunicado la oficina integral de salud informó que ha derivado el caso a la secretaría técnica de procedimientos administrativos y disciplinarios para las investigaciones bueno si este señor contrata a personal de salud para que vayan a hacer limpieza al lugar donde se hospeda que muestre los documentos de cómo justamente contrata a estas personas y de la misma manera no puede explicar cómo un vehículo de salud está en una lavandería va a investigar el salud ojalá ojalá que lo hagan y el sindicato lo había denunciado y no les han hecho caso tiene que salir un reportaje para que recién haya una respuesta miren medianamente contundente porque vamos a ver si realmente llegan a la verdad mientras tanto nosotros nos tenemos que ir pero regresamos mañana viernes para cerrar la semana aquí en el estilo Juliana cuídense mucho chao chau 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 chau